en de veras que pues unas hasta desnudas entonces pues se las mandan alito y cualito con eso las tienen hoy creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos no no pueden intimidar así con con este señor porque él no tiene escrúpulos hola amigos qué tal bienvenidos y gracias acompañarnos al canal legión política iniciamos el día de hoy con la noticia de el famoso alejandro moreno alias alito un total depravado le descubren foto desnuda de diputadas priistas qué pena es una vergüenza hasta dónde llegó alita alito perdón comenzamos amigos de verdad que es un sinvergüenza alejandro moreno hasta dónde llegó con todas sus artimañas cómo es posible que hasta hizo uso de su poder de su puesto político a llegar a cabo de de tomar fotos a diputadas de su partido y lo peor que lo tienen tienen esas fotos de alejandro a latina de alejandro moreno es una sinvergüenza es una atrocidad una perversión hasta dónde llegó la mente de alejandro moreno porque esto se dio a conocer el día de ayer en el canal del martes del jaguar donde la gobernadora leyes al soles a detalle señala todo lo que encontraron en ese famoso audio en donde involucra alejandro moreno independientemente de otras cosas también algo tan delicado como es la integridad de cada persona y obviamente si se recuerdan alejandro moreno y su bancada dicen y decir y les hacen diciendo que cómo es posible que la mujer hay que apoyarla que hay que ayudar a los niños que hay que ayudar a los adultos mayores hasta dónde ha llegado su falsedad y su hipocresía de alejandro moreno y lo peor que tiene comparsa del pan y del prd cómo es posible que este personaje político tenga la desfachatez de decir voy a demostrar que soy inocente cuando la evidencia es tan notoria la verdad que es una pena que un hombre trate así de extorsionar a una mujer porque no se vale es una falta de integridad que alejandro moreno hizo en contra de estas compañeras de su partido veamos este vídeo mexicanos donde está aquí planetas un segundo que es el vídeo pasa bueno ni lo quiero decir pero es que él como en bauca y eso es muy cautivador no pero yo creo que una les paga la renta en fin pero cuidado diputadas porque algunas de ustedes mandaron fotos en de veras que pues unas hasta desnudas entonces pues se las mandan al hito y cualito con eso las tiene no y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos no no pueden intimidar así con con este señor porque él no tiene escrúpulos así que pues es nada más una advertencia nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado y así es y bueno la verdad que es sorprendente que alejandro morena moreno hasta donde llegaba con tal de tener controlado a todo el sistema corrupto del pri hasta donde alejandro moreno hizo y deshizo para obtener tantos privilegios y sobre todo sometiendo al género femenino hasta donde alejandro moreno tuvo que ceder de una manera hostigando a cada una de sus compañeras previstas ahora la extorsión hasta donde llegó no sabemos las fotos están en poder de la gobernadora y muy respetuosamente la idea san soles señala que estarán resguardadas porque es un riesgo que caigan en manos de otras personas y también sobre todo hasta donde por tener los intereses estas pobres mujeres diputadas llegaron a la complacencia de este depravado de alejandro moreno la verdad que sabemos el historial de alejandro moreno de sabemos de antemano que ha sido un extorsionador tanto a proveedores tanto a subordinados ha querido manejar los hilos de la política del pri y del sistema de la coalición también hasta donde ha estado trabajando para llevar a cabo todas esas perversiones toda esa posición de política porque lo hace porque lo hizo desgraciadamente sabemos de antemano que lo único que ha hecho alejandro moreno es tener beneficios del poder que ostenta y que ha llevado a cabo por muchos años y que ha obtenido privilegios y beneficios vemos la en el caso de sudar bollini que tiene más de 10 millones de pesos de valor de una casa impresionantemente de altísimo costo una residencia hasta donde una mansión que realmente pocos con estos dedos de la mano podemos decir que cuentan en tantos años de servicio que tuvo alejandro moreno que ustedes creen que es correcto que lo tenga así claro que no claro que no desgraciadamente todavía hay incautos que creen que alejandro moreno es un político honesto porque creen que se salió del país porque creen ustedes que está haciendo campañas en el en el en el en la parte de europa porque creen que lo hace porque está desesperado porque está encajonado sus mismos amigos del partido ya no lo toleran no lo soportan la arrogancia que en un momento dado que maneja alejandro moreno es tan tan descarado tan cínicamente como él se maneja que hasta él mismo cree que lo que está diciendo a todos los mexicanos cree el que nosotros le creemos no le creemos nada es una pena mexicanos que a estas alturas alejandro moreno alejandro moreno tenga el descaro de intentar convencer a los mexicanos que es honesto que es leal que es un buen político que quiere lo mejor para méxico yo le le auguro de verdad a corto plazo alejandro moreno que enfrente a la justicia porque de verdad ha sido muy lastimoso todo esto y muy grave muy grave las fotos de las compañías de trabajo desnudas no se vale no se vale porque realmente es un abuso de poder y él está navegando con una bandera aduciendo que él es una persona que realmente requiere y merece la sociedad de méxico este le señalo también que la gobernadora laia sanzores reitero cuenta con esas evidencias y preocupadas deben estar estas políticas estas diputadas que en un momento dado se prestaron al juego sucio a la porquería política de alejandro moreno no se vale alejandro moreno saben por qué porque tienes madre porque tienes esposa y realmente aquí debes tener un poquito de respeto hacia el género femenino y más sabiendo de antemano que haces las cosas con un beneficio para aprovecharte del puesto que un momento dado llevas a cabo ojalá el INE reaccione ojalá los mismos del PAN y del PRD que tanto venaglorian a Alejandro Moreno salgan donde está la presa chayotera donde está donde está López Dóriga donde está Loret donde está Pepe Cárdenas donde están esas presas chayoteras que en un momento dado se sudan todo lo que están llevando a cabo actualmente en la Cuarta Transformación donde están para identificar donde están las feministas para que salgan a manifestarse donde están quiero verlos quiero verlas no es justo lo que hizo Alejandro Moreno es una burla para género femenino y es una pena que nadie de la oposición y de la presa chayotera haya hecho una un señalamiento y haya exigido un castigo ejemplar para Alejandro Moreno entonces estoy a la espera de que se reaccione esta ciudadanos esos políticos y estos este medios informativos chayoteros espero que hagan la parte que les corresponde como ética como periodistas pero sobre todo como caballeros bueno mexicanos aquí finalizo les invito que comparten esta información y se suscriban a su canal Legión Política regálenme por favor un like nos vemos en una próxima información adiós y